Urgente, avión de Nicolás Maduro, el avión presidencial aterrizó en Cuba. Se maneja un asilo político. Un avión de Nicolás Maduro aterrizó en La Habana, eso fue anoche, la misión no está agendada, ni se ha publicado nada, básicamente es desconocida. Se trata de un avión Airbus, de media tonelada, con capacidad para 144 pasajeros. Si no va cargado podrían entrar hasta 200 pasajeros y podrían llevar incluso hasta armas. Pero hay tres teorías que se manejan. Primero le decimos que esto fue anoche en La Habana, luego de estas históricas protestas en Cuba, y se hizo en total sigilio, pretendiendo eludir los satélites para que no los pudieran observar, pero Estados Unidos ya sabe de esto. Si hay acaso un aviso de intervención, recordemos que Cuba ha culpado siempre a los Estados Unidos, y de ser así la inteligencia cubana podría estar moviendo algún poco de información que ellos saben, y podrían estar utilizando este transporte de sus aliados, en este caso Venezuela y Nicolás Maduro, para cualquier asilo, también para transporte de líderes y familiares, o casi una mudanza. Hay tres teorías de esto que nos han informado, y todo esto sucede justo en el momento que se vive una ola de protestas en la isla, principalmente por la escasez de alimentos y medicinas, y bueno, se han visto bastante en redes todo lo que ha estado sucediendo. Todavía se desconoce si hay chavistas de la cúpula de Nicolás Maduro que viajaron a Cuba, o se tratan de algunos agentes de inteligencia y el objetivo, pero nosotros tenemos algo de información de esto. El avión es de Conviasa, el cual tiene sanción de Estados Unidos, incluyendo ese que viene siendo el avión presidencial, y ese es el avión donde viaja el dictador Nicolás Maduro de Venezuela. Y recordemos que el régimen venezolano apoya a Cuba, y Cuba también los ha apoyado, y es hora de devolver favores. Hay tres informaciones. Cuenta de Miraflores señalaron que se trata del transporte de grandes funcionarios, ya sea para transportar de Venezuela a Cuba, o para regresar de Cuba a Venezuela, ya sea Nicolás Maduro o Raúl Castro. En las fuentes militares que nos han contactado, indican que se tratarían de funcionarios del FAES, como una especie de respaldo de parte del régimen de Nicolás Maduro para Cuba, y que también podrían haber incluso hasta milicianos armados. Eso sería algo como un gesto, algo gentil de parte de Nicolás Maduro, porque recordemos que igual ese avión tendría capacidad máxima hasta para 200 pasajeros, ¿verdad? No estando muy cómodos, pero podría ser. También pueden llevar algún armamento bastante fuerte. Alguna tecnología que no tienen en Cuba. Pero básicamente hay otra, se está difundiendo otra teoría, ya ha llegado bastante a Panamá. Se comenta que Raúl Castro habría pedido asilo político a Nicolás Maduro. Esto salió de fuentes de Cancillería de Panamá. Recordemos que Panamá tiene, aunque no lo crean, tienen una relación con Cuba comercial. La información, por supuesto, no es tan confirmada, pero podría ser que Raúl Castro quiere llevarse a su familia, a varios de su círculo, a vivir a Venezuela. Ya se había dicho que el avión de Raúl Castro estaba en Venezuela, pero no se pudo confirmar. Ahora podría darse una especie de envío total de sus cosas, como si fuese una mudanza. También se está difundiendo en varios medios del aterrizaje en Cuba de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Esto, a pesar de que no se habla tanto de México y Cuba, sino México y Venezuela, más que nada, podría ser también para, ya que es una Fuerza Aérea Mexicana, podría también tener algo que ver con militares. Mientras tanto, Estados Unidos, por supuesto, ha condenado las protestas y la restricción del Internet. Y el senador Marco Rubio le ha pedido a Joe Biden que le dé Internet de emergencia para que el pueblo cubano puedan mostrar todas las cosas que están pasando, que puedan enseñar las protestas. Porque, por supuesto, si hay protestas y ellos cortan el Internet, el mundo no se va a dar cuenta, van a creer que ya pasaron y va a bajar un poco el apoyo internacional. Es por eso que se le pidió que hagan, a través de un globo tecnológico, lo envíen a Cuba para que puedan habilitar el Internet. Esto ya lo han hecho, hace muchos años atrás, lo hicieron en Puerto Rico. Porque es muy importante que se sepa lo que se está denunciando en Cuba en cuanto a violaciones de derechos humanos. Es más fácil que caiga el régimen de Nicolás Maduro que caiga Cuba. Pero nunca hay un orden establecido para estas cosas. La Unión Soviética tuvo ya con Estados Unidos una especie de pacto que era que nunca se podían meter con Cuba luego de la crisis de misiles. Pero eso fue para el tipo de John F. Kennedy. Ahora eso ya habría sucedido, ya habría expirado desde que Rusia no es la Unión Soviética. Entonces, recordemos que desde el comienzo del régimen chavista Cuba y Venezuela sostienen una relación muy cercana tanto que Venezuela, Nicolás Maduro le tiene que hasta regalar petróleo a Cuba como un gesto de amistad. Recordemos que básicamente el régimen cubano es quien maneja a Nicolás Maduro y maneja todo lo que sucede allá. Entonces, esta cercanía con Cuba tienen ideales comunistas que son compartidos por Nicolás Maduro. Pero entonces, aquí estaríamos enfrentando una de dos. O sea, es muy posible que Raúl Castro quiera pedir un asilo político. Vamos a esperar más información que nos llega de parte de la Cancillería desde aquí, desde Panamá. Porque hay fuentes que están diciendo que Raúl Castro con su familia se sienten que estarían en peligro y que podrían mejor tener que irse a Venezuela. Esto significa que puede que haya algún movimiento interno o externo que tengan planificado para que caiga Cuba. Es posible incluso que Cuba caiga primero que Venezuela después de todo tienen 62 años. Y es que la dictadura tiene secuestrado a todos esa población desde hace 62 años y Nicolás Maduro mantiene la misma línea. Así que estaríamos pensando en que se van a dar en cualquier momento algún tipo de información que podría indicar que Raúl Castro estaría yéndose a Venezuela con toda su familia con todo su círculo todo el dinero que pueda porque podría haber entonces un plan que se estaría dando para desestabilizar más lo que está sucediendo en la isla y recordemos que esto es algo inédito que hace muchísimos años no había una protesta tan grande en Cuba. De ser así entonces Nicolás Maduro tendría que verse forzado en ayudar. Lo otro es que haya mandado algún tipo de armamento pero por el momento más parece que es un plan de contingencia por si Raúl Castro y su familia deben irse de Cuba entonces estarían en Venezuela. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.